Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. A cursar, pues, en este año 2023, la edición de Marketing Digital. Les saluda el licenciado Dani Bautista. Estamos, pues, iniciando esta noche. Sean bienvenidas y bienvenidos. Hola, Nayeli, buenas noches. Hola, 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 buenas noches. Hola, Lisbeth, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Hoy es la graduación, mire, del curso Marketing Digital. Llegamos al día, Dios. Felicidades, bienvenida. Gracias. Mucho gusto, bienvenida. Hola, Wendy y Yulissa, buenas noches. Hola, Lisbeth, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y usted? Sí, sé, pudo. Sí, sé, pudo. Sí, así, casi, casi. Felicidades, bendiciones. Gracias. Hoy es la graduación. Vamos a poner la marcha ahí. Bienvenida, Wendy. Estamos ya, pues, finalizando. Les damos las gracias por el nombre de Inglés Corporativo y, por supuesto, de InSofor, esta bonita oportunidad que han aprovechado. Así que pónganse cómodas. Hoy es la clase, tristemente, la clase final de este curso. ¿Ok? Bienvenida. Saludos a Carlos Fernando. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Aquí, bien, bien. Ok, excelente. Les damos una cordial bienvenida en la clase final. Gracias por su perseverancia y tu empeño para este curso. Así que pónganse cómodos. Bienvenido. Vamos a ir saludando una a uno a los participantes. Evelyn también está activada. Elizabeth, Evelyn, Elizabeth, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias. Ok. Muy bien. Vamos a ir saludándoles en este día especial. hemos llegado a la graduación. Nick, buenas noches, soy Janine. ¿Qué tal? Por aquí, este, fíjese que le quería solicitar permiso. Estoy a unos cinco minutos de llegar a mi casa. Ok. Ya, por si llevo el micrófono desactivado, pero ya casi llego a la casa. Y pueda que me salga un ratito por la conexión de internet. Y de ahí me vuelvo a... Está bien, excelente. Gracias por notificar. Bienvenida. Saludos a Fátima Guadalupe. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Mucho gusto. Gracias. Ya lista, ¿verdad? Ok. Nayeli Fabiola, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Ok, gracias por perseverar y por estar, pues, este día finalizando el curso de Marketing Digital. Bienvenida. Saludos a Josué Hernández. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un saludo. Un gusto. Bienvenido. Felicidades por haber finalizado. A la orden. A ver si seguimos en el otro. Primero adiós. Bienvenido. Buenas noches. Scarlett Fabiola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Un gusto. Bienvenida. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, Lick. A la orden. Josué David, buenas noches. Hola, Lick, buenas noches. Un gusto. Bienvenido. Gracias, Lick. A la orden. Felicidades por haber finalizado este curso. Pues muchas gracias a usted porque la verdad hemos aprendido bastante, ¿verdad? Y de igual manera he conocido bastante el emprendimiento que tienen los compañeros. La verdad que me alegro que a todos les vaya bien. Y a la vez contento, ¿verdad? Porque usted nos ha enseñado bastante lo que es marketing. Y le agradezco por todo su esfuerzo todos los días, ¿verdad? De estar enseñando poco a poco. Muchas gracias. Con mucho gusto. Para mí, pues, es un placer y espero verles en el próximo curso. Un gusto. Póngase cómodos. Josué David, a la orden. Muy lindas palabras. Gracias. Yo sé que todos también están contentos de haber aprendido bastante. Así que pónganse cómodos. María del Carmen ya se conectó. Buenas noches. Buenas noches, Lick. ¿Cómo estás? Hola, hola. Le escucho Leito. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí me gusta. Eso. Bienvenida. Yo estoy bien. Siempre contento de verles en este espacio digital y saludarles. A la orden. Bienvenida y felicidades. Joana Lisset, ¿qué tal? Buenas noches. Ok. Vamos a esperar un ratito. Joana Lisset, también se conecta a Diana Carolina. Felicidades por haber finalizado este curso. Un gusto, Diana. Buenas noches, presente. Gracias, licenciado. Excelente. Muchas felicitaciones para todas y todos. Bienvenida, Diana. Gracias. A la orden. Buenas noches, Lick. No podía encender el micrófono. Creo que a mí está sucio el táctil. Perdón. Está bien, Joana. Un gusto. Le tomamos la asistencia. Gusto saludarle. Muchas felicidades. Gracias, Lick. Buenas noches. A la orden. Elsie, buenas noches. Felicidades. Hola, buenas noches. Gracias. De verdad, mucho éxito para todas y todos. Bienvenida. Muchas gracias. A la orden. Tengo también acá a Nayeli Escoto. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Felicidades y bienvenida. Muchas gracias. Excelente. Ok. Prácticamente tenemos 14 participantes. Nos faltarían 11 más para tener ya la asistencia completa. Sé que a algunos les cuesta. Yo entiendo, ¿verdad? El sacrificio que hacen. Y con gusto, pues, para mí estar siempre saludándoles y felicitándoles haber finalizado. Saludos a Guinda que me acaba de escribir ahí al chat. Y también me escribe Wendy Silverio. Con gusto les tomo la asistencia. Me notifican cuando puedan activarse. Y con gusto yo voy a estar tomando la asistencia. A la orden. Hola. Ah, ya se activó Wendy. Mucho gusto. Felicidades. Sí, presente. Gracias. Por haber finalizado. Un gustazo. Ok. Gracias igual, licenciado. Mucho gusto. También dice presente Ernesto. Bienvenido. Se reporta ahí quienes están en camino. Buenas noches, Lick. Un gusto. Bienvenido. Felicidades. Gracias. Por haber finalizado. Excelente. Un gusto. Ok. Bueno. Repórtense. Ahí tenemos más mensajes. Buenas noches, licenciado. Hola, Jennifer. Buenas noches. Un gusto. Jennifer Tatiana. Gracias. A la orden. Ok. Buenas noches, Lick. De la orden. Hola. ¿Qué tal, Jenny y Lisbeth? Ajá. Me acabo de conectar. Excelente. Excelente. Muchas felicidades, de verdad. Todas y todos. Les he estado felicitando. Por haber finalizado. Pues sí. Espero verles en Inbound Marketing, si Dios permite. Así que pónganse cómodos. Vamos a iniciar en breve la clase número 16 del curso de marketing digital. Ok. Creo que la mayoría ya se reportaron. Karen Yesenia. Hola. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Presente. Con gusto. Felicidades. Bienvenida. Gracias. Ok. Ya no mi camisa de promoción. Miren. Ahí está. Dani Vau. Ok. Excelente. Estoy contento por ustedes de haber finalizado. Ok. Alejandra Gabriela. No sé si se logró conectar. Blanca Valkyria. Sé que de repente se conecta por ahí. También me falta de esta línea. Bueno, aquí de la lista del 1 al 3. Está muy bien. No me faltan 3 personas. No, perdón, 2. Carlos Fernando ya lo tengo. Y de la lista del 14-25 me falta Karen Rosemi y me falta Nathalie Ábalos. Y ahí prácticamente tenemos 4 espacios que todavía están pendientes. Pues sin más preámbulos, este día vamos a mostrarles dos campañas de dos marcas que prácticamente les voy a resumir porque si las revisamos así con microscopio, no nos alcanzaría la hora. Sin embargo, he resumido el contenido y me confirma Karen Gicene, por favor, cuando comparta. Vamos a dejar que cargue por ahí. Me confirma. Ya se mira. Excelente. Ok. El famoso embudo. Ese embudo creo que va a ser una imagen que siempre vamos a tener presente. Siempre les he mostrado diferentes tipos de embudo. En este caso aparece uno como más clásico. Y hago zoom ahí. Aparece la parte del descubrimiento. A través de la audiencia. Pasamos al interés, la consideración y la conversión. Ese proceso va a estar, que lo tenemos que tener acá, entre ceja y ceja. Es decir, no lanzo la campaña y va a ser por arte de magia que se va a dar la pesca, sino que va a llevar un proceso de descubrimiento. Ver el grado de interés, cómo me consideran. Y por supuesto que la gente haga la convención. Voy a ir al grano. Fíjense que la campaña que yo les mencionaba ayer, ayer, esta gráfica es como cuando vemos economía. Tenemos entre capacidad de compra y la intención de compra, pues hay una larga distancia, la cual viene de un perfil ideal. Como les repito, uno quisiera que todo el mundo conectara con mis post, pero no todos pensamos igual. Por lo cual, va a pasar a un perfil bueno, que sería prospecto, a un perfil ok. Ustedes pueden utilizar libremente las palabras que ustedes quieran. Ustedes pueden ponerle el perfil soñado, el perfil que yo espero. Ok, es como Romeo y Julieta, que están ahí como se le imagina, su príncipe azul, etc. Pero para llegar al perfil, ok, cada quien sabe que de los leads no calificados, primero hay un aprendizaje, hay un reconocimiento. Dijimos que habían problemas que tienen nuestros futuros clientes y también los problemas que nosotros tenemos. Vamos aprendiendo qué cosas a veces no consideré cuando ya lanzo la campaña, qué problemas descubrimos, problemas de horario, problemas de precios, problemas de entrega. Entonces, en ese aprendizaje es donde muchos emprendedores tiramos a veces la toalla porque uno dice, esto es bien duro. O sea, yo quisiera que ya a la primera, solo con el arte que yo hice, que ya me compren. Y eso es mentira. Tiene un proceso de lead no calificado para llegar a ese rango angustito, ¿verdad? Donde todavía las personas, ojo, cuando son desconocidos. ¿Qué pasa cuando ya son conocidos? Obviamente ese cliente ganado fue un proceso que tampoco me puedo confiar. ¿Qué pasaría ya en la etapa que la gente ya me compró? Fidelización. Y la fidelización la vamos a lograr con servicio post-venta. La post-venta yo no me complico. Siempre le digo a mis emprendedores que para que no se me vayan los clientes, solo tres cosas puede hacer. La primera, prácticamente cuando usted ya fidelice, no es que fidelice, sino que ya hizo la venta. En primer lugar, siempre estar en contacto con los clientes, ¿ok? Entonces, el primer truco es el famoso buzón de sugerencia, en el cual las personas van a estar dándole un feedback. Yo, pues, tengo una imagen por acá que quiero compartirles. Se las voy a mandar así en un post-it porque me llamó la atención. Resulta de que para poder establecer el servicio post-venta, solo tres cosas. Buzón de sugerencia, tener instrumentos de medición. Hoy con el Google Form, ¡uh! Nos ahorramos un gran trabajar porque, mire, con cinco preguntitas bien básicas que usted abarque. Si gustan, apunten para que las ideas no se nos pierdan. Les dije, tres ideas de servicio post-venta. La primera, buzón de sugerencia, ¿quiénes tienen local? ¿Ok? Segundo, si estamos en marketing digital, hay que hacer un formulario pequeñito en Google Form o alguna otra aplicación que usted quiera utilizar, y ese va a tener por lo menos cinco criterios, donde va a evaluar qué opina, pues, de mi fuerza de venta o de la parte del personal. Segundo, quienes tienen el proceso, si es ágil, si es lento, si hay que mejorar. Es decir, mi proceso, mis tiempos de espera, abarca el criterio número dos. El tercero, si es local, abarcar qué le pareció la experiencia acerca de mi local, si es agradable, necesita alguna mejora, en cuestiones de limpieza, en cuestiones de orden. Y en lo que es mi plataforma digital, averiguar qué le ha parecido, si fue complicado hacer la venta, si mi lenguaje no fue el adecuado, al momento de estar interactuando, o la información no fue la correcta. Es el número tres. El número cuatro, tiene que ver qué imagen tiene la persona de mi marca. ¿Me ven serio? ¿Sienten alguna desconfianza y por qué? Y por último, tenemos que ver el servicio que puramente estamos viendo de post-venta. ¿Por qué me compraría o por qué no me volviera a comprar? A veces nos preguntamos porque no tenemos instrumentos de medición. Entonces, con eso cerraríamos la parte de post-venta a nivel de consultar. Y tercera técnica de servicio post-venta es cómo nosotros damos fidelización. Y podemos fidelizar sea por tarjeta de cliente frecuente, podemos por fechas de cumpleaños, de repente por seguimiento que le hagamos a nuestros clientes, de saludarles qué tal, cómo está. Entonces, seguimientos, compañeros, prácticamente nos va a dar un buen aporte para lo que la venta se refiere a la post-venta y una fidelización. No sé si les parece ese punto, ¿verdad? ¿Cómo sería el orden? Primero, todo el proceso engorroso de poder conquistar clientes. Y cuando ya los tenemos, esos tres que les acabo de decir, es el servicio post-venta lo más práctico que podemos hacer para no dormirnos en los laureles, que ya esos clientes van a estar siendo fiel. Pero si yo estoy en comunicación, vamos a estar nutriendo esa información de cómo podemos nosotros estar realmente convencidos de que la gente se va a quedar con nosotros. Si gustan, les voy a indicar unas letras ahí, solo para que pasemos a las campañas que se trabajan ya con marcas reconocidas, solo coloquen rapidito, volumen, la primera, velocidad, la segunda, variedad, son siete Vs, son siete V, la V de Victoria. volumen, volumen, variedad, veracidad, viabilidad, visualización, y la última es valor. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Que es lo que normalmente se le llama ahora el famoso Big Data. Es decir, los datos que están circulando, muchas veces no los analizamos. Obviamente, quizás, a veces, hay cierta cantidad de datos que son bastante voluminosos. Sin embargo, pues, empresas como Netflix, McDonald's, Amazon, Zara, Walmart, Spotify, y Hopper, son las que realmente son las pioneras a nivel mundial, porque han basado sus estrategias puramente con el tema de bases de datos. Y nosotros los pymes me van a decir, ¿y cómo hago yo para saber las siete Vs que ocupan estas empresas? Es bien fácil. Como somos emprendedores, primero el volumen de datos. De todos los datos que circulan a diario, que tengo que hacer el volumen, la velocidad con que se mueven los datos en redes sociales. Es decir, en la mañana se dice una cosa, en la tarde otra. Como el caso de las investigaciones, ¿verdad? Que la gente dice, estamos esperando los tres doritos. Es bien común. Así también la gente está esperando los tres doritos de nuestras marcas. Es decir, yo lancé una campaña cuando van a llegar los tres doritos, cuando ya pues hayamos finalizado. Entonces, el volumen de datos tenemos que considerar que algunos tienen bastantes datos. Si ustedes se han fijado, yo he estado siguiéndole la pista a algunos de sus compañeros con datos, ¿verdad? Entonces, y así sin, 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 incluso en la memoria, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer el emprendedor? Tener sus, sus, una bitácora, ir viendo el volumen de datos, la velocidad de información, la variedad de información que hay, la veracidad, sabemos que hay noticias falsas, hay fake news, ¿ok? Pueden haber clientes falsos, gente que me está monitoreando simplemente como spam o no sé, perfiles falsos, viabilidad, es decir, qué puedo hacer y qué no puedo hacer según mis posibilidades económicas, que puedo implementar en mi negocio como marketing digital en mis campañas, es decir, para cuánto me alcanza el presupuesto si quiero hacer una pauta pagada o si no la voy a hacer pagada, pero puedo pagar un diseñador gráfico, ahí tenemos a Fátima, que me pueda ayudar con el logo, que me pueda ayudar con mis diseños de, quiero ponerlo un poco mejor, podemos tener esa viabilidad, tenemos que hacer cálculos, cuánto puedo yo manejar según mi presupuesto y la visualización, tenemos que saber qué tanto está siendo visible mi marca, tengo que estar monitoreando, es decir, haciendo sondeos de mercado a través de privias, a través de qué, de encuestas, etcétera, el valor quiere decir que tanto también la gente está valorando mi contenido como marquetero o como emprendedor, ok, entonces, por ejemplo, yo lo aplico así, miren, esta 7u, el Big Data, por ejemplo, nosotros los que estamos en el mundo musical, de repente, cuando montamos un concierto, cuando hablo volumen, para mí, es la cantidad de personas que vamos a atender en el evento, si van a ser bastantes, qué tanto tiene que ser el repertorio, la variedad de canciones, de acuerdo a la época, si es Día de las Madres, obviamente tiene que ser una variedad acorde al Día de las Madres, si es Día del Padre, Día del Padre, entonces, nosotros como músicos tenemos que estar viendo la cantidad de clientes, qué tanto el tiempo que yo tengo para cada set, verdad, que no sea muy largo, la variedad de canciones, en este caso, en vez de decir veracidad, es decir, qué tanto está convenciendo a las personas el repertorio que yo tengo y si va a haber que hacer algún cambio, ok, esas son como ideas de visualización en este caso, para mí sería más que visualización, sería conexión que puedo tener yo con los clientes, si realmente están conectando con la música, porque a mí ya me ha tocado, lo he contado, de repente llevo un guión, como yo no sé realmente, cuando es fecha especial, no sé cuánto público adulto mayor va a haber o cuánto va a haber parejas jóvenes, parejas, etcétera, de ciertas edades, entonces, qué tanto también van a valorar el repertorio que yo tengo, ok, entonces nosotros como emprendedores tenemos que ver qué tanto también valor está teniendo mi información que estoy yo promocionando a través de las redes sociales, ok, vamos a mostrar en primer lugar les pregunto yo, voy a pedir gusto, analizamos primero Sanjax o analizamos superrepuestos, qué dice el público, son dos rubros totalmente diferentes, pero me llamó la atención las campañas que ellos hicieron y el proceso de conversión, ok, entonces no sé qué dice el público, vaya, diga, Wendy, superrepuestos, Liz, aquí voy a poner SR1, SR2, SJ, Sanjax, ¿quién dice Sanjax? Glenda, Glenda, no se decide, superrepuestos, Jennifer Tatiana, superrepuestos, cuatro, bueno, yo creo que con uno más nos quedamos superrepuestos, Karen Yesenia, también superrepuestos, por algo, pues, creo que pegó más superpuestos, vamos adelante entonces, voy a mostrar acá, ¿me confirman si se ve? Ok, va, ¿qué vamos a ver acá? Fíjense que es así, mire, primero, describir el producto, servicio y la esencia del mismo, cuando hacemos una campaña, la creación de la campaña digital, solo son cuatro pasos, describir el producto, el posicionamiento que queremos alcanzar, el segmento de mercado y cuál es la metodología Inbound que vamos a utilizar, ok, entonces, resulta que los amigos de esta marca, ya lo sabemos, ya no lo voy a decir mucho, el tema de YouTube, entonces, ¿qué pasa? Fíjense bien, voy a mover acá y vamos a analizar esta campaña, resulta que ellos lanzaron un rally, en el cual, fíjense que bien curioso, ¿por qué? Porque habían estado trabajando en la publicidad tradicional, que es esta, de que de repente vemos nosotros los posts, ¿verdad? Los amortiguadores, de repente temas de el país, ¿verdad? Etcétera, pero esta campaña me llamó la atención, ¿por qué? Porque tenían una fecha de inicio, una fecha de finalización, fue 2022, en la cual, pues, lo que pretendía era de que se pusieran abusados los dueños de talleres, de vehículos, y que iban a participar en lo que era ese rally, era un challenge, en el cual ellos iban a participar en equipos, iban, es como una cuadrangular, que se forma y dice, ok, vamos a hacer tantos equipos, se va a hacer una precalificación, y los que van a ir a concurso, ¿ok? Entonces, vinieron ellos, los dueños de talleres, si ustedes se fijan, cuál fue el primer punto de la campaña, definir cuál es el objetivo, en este caso, de esta marca, prácticamente, el objetivo estaba claro, era, eh, el producto o servicio, en este caso, ellos son repuestos, obviamente, también ofrecen asesoría, a los que son, pues, los dueños de talleres, cuál era el posicionamiento, obviamente, llegar a todo El Salvador, porque se hizo la convocatoria, a nivel, de este país, sin embargo, eh, a veces no toda la gente se anima, sin embargo, ellos tenían claro, hacia dónde querían llegar, el segmento de mercado, obviamente, estamos en, en, en una población, en este caso, de, 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 más que todo dueños de talleres, que era enfocado, e iba enfocado a ellos, es decir, los que le reparan, los vehículos, a los clientes, entonces, si ustedes se fijan, pues, el, el objetivo era que estuvieran pendientes las audiencias de estos dueños de taller, como cuando va a concursar a alguien en el fútbol y dice, hey, me vas a ver al partido, verdad, clasificamos, vamos a ir a un torneo, entonces, eso genera una conexión con estos públicos, que son el segmento de mercado para la campaña, y obviamente, pues, la metodología inbound, en primer lugar, fue empezar a atraer, parece que es atracción, y luego genera un interés, y luego un deleite, ok, o la interacción, atracción, interacción y deleite, entonces, la gente empezó a generar expectativas, y dijeron, ok, veamos de qué va esto, ellos se fueron, y fíjense que lo hicieron totalmente digital, ellos armaron el live show, y obviamente, estaban los, los presentadores ahí, que realmente iban a, a dirigir el, el curso, y, acá podemos ver, nosotros, donde están, fíjense, eh, parecido a quien quiere ser millonario, el premio, obviamente, iba a ser, eh, unos equipamientos, para los que eran los, los talleres, y por supuesto, la exposición, que tuvieron a nivel, de país, el, el live show, donde estaban, imagínense que dice, total service, taller labor, y taller loco, que fueron los que estaban, ya en la, en la final, y ellos, pues aquí, iban haciendo, en la, en la, en la presentación, iban ganando puntos, si ustedes se fijan acá, eh, total service, eh, fueron los que ganaron, en este, en esta ronda, bastantes puntos, 914 puntos, ¿por qué? Porque ellos, eh, se les preguntaba, acerca de, de, de herramientas, que se, se utilizan en los talleres, sobre procedimientos, cómo se pone esto, cómo se cambia esto, entonces, eso generó una audiencia, muy buena, entre dueños de taller, y aquellos, pues, que, que estuvieron muy pendientes, a lo largo y ancho, de, de este programa, y ahí, podían validar, la experiencia, que tenían, lo que eran los dueños, eh, de taller, en el caso, de, de la compañera, Wendy, eh, fíjense que a veces, a uno le da pena, uno dice, voy a, voy a copiar, dice uno, pero realmente, imagínense, pudiéramos hacer, un, un adapte, ¿verdad? en el caso de ella, en decir, eh, si nosotros montamos, un live show, eh, que le estarían preguntando, parecido a lo que hacen ellos, quizás temas de masía, temas de, de espátulas, temas de, qué cosas no se pueden hacer, cuando se le está dando tratamiento, eh, a un vehículo, o cuánto tiempo dura, digamos, el proceso de, de pintado de un vehículo, o sea, todo lo relacionado, al mundo que está, que está Wendy Silver, ver, entonces, esta campaña, prácticamente, si ustedes se fijan, no fue una campaña tradicional, en decir, vamos a promocionar, estas, estas, herramientas, o estos artículos, que se utilizan, pues, en los talleres, eh, o estas técnicas, que se utilizan, si no, al contrario, puede generar una expectativa, en los dueños de taller, y obviamente, pues, los dueños de vehículos, pues, obviamente decir, y que bueno, pues, porque ellos son pioneros, como venta de repuestas, entonces, eso generó, eh, alrededor de este live show, generó prácticamente, un gran impacto, porque, eh, se pudo premiar, a esos héroes, verdad, que son los, los, los dueños de taller, que muchas veces son, eh, criticados, que a veces son, eh, que hacen, bueno, de hecho, ahorita hay algo, no voy a decir el nombre, hay una cosa en TikTok, ahí, de una marca, que se ha generado una polémica, eh, dicen, verdad, que ha habido como fraudes, o que están dando un, eh, se están aprovechando más que todo, de las, de las, de las, el sexo femenino, que, pues, se les está como, hay unos timos ahí, verdad, entonces, esto es bien importante para, para tres cosas, primero, relaciones públicas, para que la gente vea cuáles son los talleres, que tienen renombre, y que puedan validar, imagínense, en público, pues, obviamente tuvieron errores, porque yo, y algunos, eh, voy a conseguir los links, para que, en este caso, Wendy, si quiere verlo, cómo era la dinámica, qué preguntas hacían, eh, cómo ellos, cuando fallaban, pues, se sentían mal los equipos, verdad, pero sin embargo, tuvieron el valor de salir, de la zona de confort, y enfrentarse, pues, a, a críticas, a, a un montón de cuestiones, pero ellos, dieron la cara, verdad, por los talleres de El Salvador, y si ustedes se fijan, eh, están brandeados, ellos están brandeados, eh, con, con, con las camisas, del live show, eh, obviamente, pues, eso es un gran impacto, porque imagínense, uno se toma una selfie, está mandando la foto a los amigos, o a los clientes, eh, mire, voy a salir en el programa, estoy pendiente, entonces, ¿qué genera? Tres cosas, primero, relaciones públicas, o sea, relaciones públicas, que la gente va a tener confianza, en los talleres, va a haber el grado de conocimiento, que tienen en los talleres, eso es lo primero, lo segundo, branding, 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 porque, esta misma gente, les imagínense tanta gente, ahí está Taller López, están los, los, los representantes, obviamente, sé que hay más empleados, pero mandaron a los campeones, ¿verdad? Dijeron, ey, como cuando son los grupos de exposición, ¿verdad? Que pase Toño, que hable Toño, o que hable Karen, ella, o sea, venle a ella, que exponga, entonces, imagínense qué poderoso, pues, que ellos, repito, relaciones públicas, branding, porque ellos tienen las camisas, están exponiendo la marca, pero también el branding de ellos, ahí dice Taller López, o sea, aunque ahí no están los logos, si ustedes se fijan, pero genera expectativa, en el caso del embudo, que yo les decía, es reconocimiento, cómo atraer a la gente, entonces, ellos, se expusieron, eh, para el tema de branding, y tercero es, que generan también, una, una parte de, de mostrar, de minimizar, eh, como siempre les he dicho yo, eh, los miedos que puedan tener los clientes, eh, traumas que tengan, porque muchas veces, hay mucha mala reputación, en los talleres, porque a veces, eh, por no tal vez, eh, tener experiencia, en el uso de ciertas herramientas, en vez de arreglarle el vehículo, se lo arruinan, ¿verdad? O, no tener conocimiento, de ciertas, eh, formas, de poder dar una buena atención, eh, pues, obviamente, ahí están demostrando, que ellos están, eh, preparados. Al final, pues, ¿en qué terminó todo? En que hubieron ganadores, eh, si ustedes se fijan, acá la tendencia era, taller, total service, ¿verdad? Que eran los que ya estaban llegando a la final, y que al final, pues, ellos, eh, se posicionaron, ustedes ven, taller López como segundo lugar, y taller Leiva como tercer lugar. Sin embargo, eh, eso generó, pues, un gran impacto de Brandy, relaciones públicas, y también, eh, mostrarse las, las marcas, en lo que saben hacer. Entonces, ahí, se cumplieron los cuatro objetivos, que yo les estaba mencionando acá, que sería, eh, escribe tu producto, obviamente, está claro, el posicionamiento, si ustedes se fijan, eh, aquí no tengo la data, pero, eran bastantes personas, voy a ver si está por acá un data, eh, se conectaban bastantes personas al, al Night Show, al Facebook Live, si no, les voy a buscar después los, los, los datos, pero sí, yo veía que tenían gran audiencia, es decir, un gran rating, pues, como cuando salía, no sé si ustedes se acuerdan hace años, eh, Big Brother, que era un programa de, de, de reality show, ¿verdad? Donde se cerraban unos famosos, estaban en una casa, la casa del gran hermano, y entonces, esos programas, tienen una gran conexión, ¿por qué? Porque es nuevo, hay un poco de, también de, de, de curiosidad, la gente dice, vamos a ver que tanto saben los mecánicos de los talleres, entonces genera, voy a decir la palabra que a veces hay quienes me, se, 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 de sexualidad, sino que el morbo es la parte de, de la curiosidad, que la gente le genera de si vamos a ver, quien, quien la riega, quien, quien se equivoca, entonces, pues, y es bueno que, que haya generado un gran impacto, esa campaña que lanzó, eh, esta marca. Quisiera algunas impresiones ahorita para pasar a la marca Cineac, porque el tiempo avanza, y yo solo estoy resumiendo, el impacto que tiene esta campaña, y como generó también entre todas las demás marcas que existen de repuestos, verdad, que se posiciona superrepuestos como líderes, verdad, puede hacer que hayan otros líderes, pero no están haciendo branding, el superrepuesto viene, está sacando al pecho, y dice, nosotros estamos lanzando este, este programa, y obviamente le daban asistencia, le daban asistencia técnica, verdad, eh, la marca también a los talleres, es decir, como cuando, son los, los, los concursos, verdad, de talentos, obviamente, algunos les dan, pues, clases de canto, eh, les dan imagen personal, les ponen bien, bien guapos, entonces, ellos también, verdad, invirtió la marca en poderles dar, pues, camisas, darles capacitaciones, y es un gran impacto, pues, en este rubro. Eh, creería yo que la primera que comentaría sería, Wendy Silverio, cuéntenos, licenciado, fíjese que a mí, en lo, en lo especial, sí me ha admirado bastante, porque, por ejemplo, el, eh, leyva, son unos clientes de nosotros también, entonces, este, pero ahora entiendo por qué su compra disminuyeron bastante, o sea, ahora comprendo, verdad, quizás llegaron a un convenio, pues, fuera de redes sociales, qué sé yo, pero sí, me parece súper interesante todo eso, lo que ellos implementaron, innovaron, como marketing digital, verdad, porque prácticamente se han hecho reconocer con puro marketing digital, o sea, implementando esa estrategia súper buena, y sí, me ha dejado impactada, porque sinceramente yo, o sea, en el aspecto de que tengo que quizás investigar más sobre mi competencia digitalmente, porque sinceramente yo no me había fijado en eso, que estaba implementando talleres, súper repuesto, perdón. Ok, vaya, entonces vemos que, 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 eh, es que todo, todo, miren, el marketing todo está permitido dentro de la ética, dentro de la, de lo que no daña tampoco, verdad, porque miren, siempre van a decir, eh, de hecho hay un, hay un, en mi ruro de la música, yo sigo a un, estaba a raya, se llama un muchacho, que, que yo he aprendido bastante, no tiene nada que ver con marketing, pero he aprendido bastante de él, porque él saca, eh, canciones que dice, ¿sabías tú que esto era, era cover? Y uno ha cantado la, la, la canción X, verdad, y uno piensa que es Vicky Artista, y después dice, te voy a mostrar de quién era, muestra a un artista, y dice, ¿sabías que no era de él? Muestra al otro, yo he visto canciones que vienen de la época de los años 50, después aparecieron por los 70, después aparecieron en los 80, después aparecieron en el 2000, de ahí en el 2015, y uno dice, wow, se queda, eh, me llega el programa que tiene este chico, y cómo nos hace descubrir que lo que creíamos que era nuevo, viene de antaño, entonces lo mismo pasa con este tipo de, 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 de campañas, que se puede montar con bajo presupuesto, porque imagínense que ahí, si hubieran ido a una televisora nacional, le hubiera sido un ojo de la cara, ¿verdad? Sin embargo, lo hicieron, eh, sí lleva un costo, porque tiene que ser internet, eh, dedicado, para este tipo de show, eh, para la cantidad de personas que se conectan, de preferencia a Fibra O, es un costo, pero para lo que ganaron, del rating que ganaron, estas dos, eh, bueno, primero la marca y las marcas de los, de los talleres que están ahí, bueno, entonces, si usted se fija, le generó un, un posicionamiento, y es lo que dice acá, eh, voy a mostrarlo de nuevo, eh, permítame, vale, esto es lo que dice acá, eh, describir bien sencillo, el producto, el posicionamiento, a dónde creen que llegó, que llegó a muchos rincones, de hecho, imagínense, ahorita la compañera, que está en el rubro, y, y que bueno, me dice ella, reconozco que no me había dado cuenta, y, y es normal, que a veces, eh, eh, no damos un vistazo, verdad, alrededor, qué campañas están lanzando, mi rubro, o cómo están haciendo otros rubros, y yo puedo, más que copiar, cómo implementar algo, que vaya como en esa línea, de, de reality show, de concurso, de challenge, como usted le quiera llamar, y que obviamente, genera, genera un gran impacto, y por último, pues el segmento mercado, está bien clarito, o sea, ahí no hay vuelta de hoja, solo son cuatro, cuatro, cuatro acciones, verdad, que se pueden realizar, en nuestra campaña, pero, tenemos que, tener definidos, esos aspectos, para poder, hacerlo, así que, qué bueno, compañera Wendy, queda un sazón ahí, verdad, para, para futuras actividades, y ahora, alguien más, para cerrar, irnos con la otra marca, porque el tiempo va volando, algún comentario, de lo que, de lo que es esta campaña, cómo lo ven, Yesenia, ¿qué comentario? No, no hay, algún comentario, pasamos a la otra marca, Karen, Yesenia, ¿Hola? Hola, no, a mí también, me pareció, innovador, la, la fórmula, que ellos utilizaron, para llegar a más personas, y a la misma vez, ayudar a los, participantes, a darse a conocer, ok, excelente, bueno, ya casi estamos, de grabación, vamos a irnos ahora, a lo que es, el tema, de la otra campaña, o no sé, si tienen alguna duda, si no, nos vamos directo, aquí con, con esto, que también, este está, este está un poco más, más grande, porque, esta marca, voy a mover acá, fíjense bien, aquí está, miren, fue el año pasado, septiembre, 2022, pero resulta, de que quiero que, voy a hacer un, un, un recorrido, general, quiero que vayamos, viendo acá, y, eh, vamos a hacer, uno por uno, los post, fíjense bien, tenemos la campaña, eh, del niño, les voy a dar, un vistazo rápido, solo para que vean, acá, la campaña de ellos, voy a hacer, un, un chachá ahí, rapidito, miren, y luego, pues, el análisis, según, la estrategia, que nos, proporciona, inglés corporativo, que tiene que ver, con esto, escribir el producto, posicionamiento, la propuesta de valor, del producto o servicio, el segmento mercado, para el cual, va dirigido, y usando la metodología, que es, mainbone, es el círculo, atraer, entretener, o interactuar, deleitar, y ahí va a estar eso, ahora bien, yo la puse esta, porque esta es un poco más clásica, esta fue a puras imágenes, pero yo le saqué como el jugo, a, a la campaña, que fue, eh, aquí no puse ningún video, por el tema de los, derechos de autor, entonces, pero bien, fíjense qué pasó, empieza la campaña, y, si ustedes se fijan, está estandarizado, lo que es la parte, el titular, si ustedes se fijan, en todas va igual, lo que cambia son los productos, y los precios, y ya lo vamos a ver, aquí en esta, si no, hubo como un personaje diferente, en este caso fue Hugo Chop, pero aquí se mantiene, se mantiene, se mantiene, la estructura gráfica, acá si cambió, aparece otro personaje, otro aliado, se acuerdan que hablamos, de las, de las alianzas, ok, ahí tenemos esto, ok, entonces, vamos a analizar, qué hicieron ellos, cómo lo estructuraron, a esta campaña, fíjense que aquí pasó, algo bien curioso, este se puede decir, que es el post, más como genérico, en el cual, pues, se anuncia, el feliz día del niño, y quiero que ustedes, pongan bastante atención, hasta con lupa, de cómo fue, el proceso, de esta campaña, fíjense bien, analicemos, los elementos, que están como, más visibles, después del feliz día del niño, cuál es el elemento, más visible ahí, Yesenia, Lola, ok, no sé si se está cortando, la señal, hola, sí, adelante, no, pero por lo menos, yo considero que lo que, es, no sé, creo que el precio, y el secundario, como han dicho, tercero, sería lo que es, pero, como segundo, sería, el precio, ok, de hecho, va la campaña, feliz día del niño, el precio, y obviamente la marca, que sabemos que es San Jack, pero pasa algo, fíjense que acá, yo estaba analizando, cuáles eran los pormenores, ellos están diciendo, desde siete dólares, vienen aquí, mire, solo aplica, en retiro en tienda, y delivery, web y aplicación de San Jack, hay un número de WhatsApp, y solo dice, que aplica sobre productos seleccionados, si ustedes se fijan acá, ellos ponen como, las restricciones aplican, verdad, en el cual, lo que están haciendo, generando una expectativa, bien rápido, si ustedes se fijan ahí, era como, para empezar a generar, la expectativa, desde siete dólares, bien básicos, si ustedes se fijan, no hay camisas, es lo que yo, yo tengo un grupo ahora, al mediodía, de uno a dos de la tarde, y yo les decía, es como cuando hacemos, el email marketing, un error común, es que a veces, ya de una vez, tiramos nosotros, como quien dice, la casa por la ventana, entonces, primero, generemos el engagement, usted manda un correo, por ejemplo, usted le dice, te gustaría recibir, un curso gratis, por ejemplo, y la gente, le va a empezar a escribir, verdad, y de qué va, y cómo es, entonces, tira la carnavita, entonces, acá dice, que de siete dólares, en estilo seleccionado, todos sabemos, el rango de precios, que tiene esta tienda, verdad, entonces, llama la atención, pero acá, cuando vemos la letra pequeña, ya de una vez, dicen, solo es producto seleccionado, a precio, producto a precio regular, y en tiendas físicas, pero le ponen una X, no hay promoción sobre promoción, y pues, no tiene cambios ni devolución, pero ahí genera expectativa, luego, nos fijamos, esto fue el 20 de septiembre, a las 8.24 de la mañana, ok, cuando se celebra el Día del Niño, para que pongamos ahí, con esos detalles subliminales, cuando empieza el Día del Niño, el, el 1 de octubre, verdad, entonces, aquí tenemos exactamente, septiembre tiene 31 días, faltaban 11 días, para que finalizara el mes, y ya generamos la campaña de expectativa, ok, entonces, en la campaña, muchas veces, no tiremos el postre de una vez, es decir, aquí se genera la expectativa, para ver cómo vamos a ir cambiando la estrategia, paso a paso, recuerdan, la campaña, grupos de anuncios, y los anuncios, entonces, aquí dice, miren, después, en una hora después, fíjense bien, por eso hablaba del Big Data, volumen, velocidad, variedad, veracidad, viabilidad, visualización y valor, entonces, aquí una hora después, dicen, ya ponen una, un diseño, pero miren el precio, cuánta es la diferencia, entre esto y esto, ok, entonces, empiezan a medir, es lo que hablábamos, de la segmentación de mercado, si ustedes fijan, me llamó la atención, vea, siete dólares, cualquiera dice, bueno, Sanyak, es buena marca, etcétera, pero dice que es, producto seleccionado, es decir, algunas marcas, que ya quieren liquidar, van a hacer el anzuelo, para generar la expectativa, y la gente empieza a preguntar, luego una hora, después, dice que, vive Grandes Aventuras, y aquí ya mencionan, una marca, acá, y vean el precio, pero, fíjense bien, hay un detalle, vean este, ven otro segmento de mercado, aquí se van con un workshop, y dicen que van a dar, el 40% off, en todos los productos, pero de dónde, es otro segmento de mercado, de hecho, yo siempre pregunto, tienen, tienen esta, esta aplicación, hubo shop, entonces, preguntaba, y algunos me decían, no, fíjense que no, no la tenemos, entonces, pero, es para un segmento, bien específico, y es solo para, hubo app, es decir, que ahí, la gente iba a consultar, eh, la promoción del 40%, pero solo para usuarios, de hubo shop, si ustedes se fijan, iba desde el 27, hasta el 1 de octubre, y solo producto, a precio regular, entonces, aquí, ya iban con hubo shop, y si ustedes se fijan acá, luego se pasan, eh, esta solo era una de mantenimiento, es decir, unas palabras, ahí, el día del niño, eh, pero, luego se pasan a esto, miren, miren el precio, o sea, va a una diferencia, si hacemos números brutos, así, números fríos, rápidos, tenemos de 7, nos vamos a 15, 95, estamos hablando casi del 100%, de 7 a 15, 110%, después nos vamos con otro, bueno, aquí era solo para hubo shop, y aquí nos vamos a un 19, 95, casi estamos llegando, de entre 7 a 19, 95, pero para un segmento, de, 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 detalles, si ustedes se fijan aquí, dice 0, 4, 16, para niño, va de, de 0, 2 a 14, y luego, eh, tenemos este otro, 15, 95, ya se equipara, pero van jugando, con unos rangos de precio, y con restricciones diferentes, ¿verdad? Aquí dice, eh, colección princesa, y la, el e-coma, ¿ok? Y aquí tenemos nosotros, eh, esta también, eh, dice que es la colección Superman, y aplica, pues, en tiendas, y, el e-coma, pero esta también me llamó la atención, si ustedes se fijan acá, esta solo decía, solo hoy, el 24 de septiembre, eh, 40% de toda tu compra, pero con una tarjeta, de este banco, no voy a mencionar el nombre, entonces, válido 24 de septiembre, y solamente entienden, entonces, si ustedes se fijaron, hay una gama, tenían más, pero yo, me iba a llegar, mucho, el, me iba a agarrar mucho el tiempo, porque ellos tenían bastantes post, y todos iban personalizados, y todos iban con un, eh, rango de precios, eh, totalmente diferente, entonces, si ustedes se fijan, ellos tenían más anuncios, eran como 24 anuncios, es decir, que del 20 de, de septiembre, al primero, de 11 días, fue una campaña bastante agresiva, pero ya, como, eh, cuadrado todo, dónde iba a aplicar, por qué canales, ok, para poder generar, pues, atención en diferentes públicos, es sin dejar de largo, pues, de que ellos ya tienen los precios regulares, que eso se va a vender normal, entonces, ¿cómo nos puede servir a nosotros como emprendedores? Ellos se tienen que mover rápido, porque están en el rural retail, y saben, pues, que los, los inventarios los tienen que depurar rápido, ¿qué pasa con nosotros, emprendedores? tenemos que ver las campañas, hacer, sin tanta complejidad, pero por lo menos decir, hey, de qué horas a qué horas, ya tengo que ver, eh, cuántos sándwiches llevo vendidos, cuántas pechugas, la compañera, y estar viendo, eh, eh, cómo va el, el, el seguimiento, pues, para que, previo a, a la, o sea, no vamos a estar hasta el primero de octubre, que era esta campaña, eh, viendo cómo iba, porque ellos son volúmenes bastante grandes, que tienen que depurar, y si ustedes se fijaron, tenían diferentes, eh, piezas acá, blanca, buenas noches. Sí, una pregunta, eh, no sé si es que me perdí, ok, según tengo entendido, la promoción era válida hasta el 3 de octubre, ¿verdad? Entonces, eh, usted menciona que, no sé si dijo 11 días, usted menciona que había sido la campaña, ¿algués sí? No, no, eh, había algunos que solo tenían duración de envía de la campaña, eh, la campaña total, no, yo dije, los días que van, del 20 que se lanzó la campaña oficial, al día del niño, eran 11 días, eh, no sé si lo dije, que se cerraba el primero. No, no lo había entendido bien entonces. Ah, ok, sí, yo dije, ¿cuánto faltaba para llegar al día del niño? O sea, tenían 11 días para hacer marketing digital y poder depurar los productos, en base a lo que yo les mostré acá, eran poquitos, porque eran, si no mal recuerdo, eran como 20, 20 tipos de categorías, porque habían pijamas, habían calcetines, habían, eh, de todo lo que ellos tienen, pero, ¿qué pasa con los emprendedores? Eh, resulta de que tenemos que estar monitoreando productos que ya sea que vamos a, nosotros tal vez no manejamos quizás liquidaciones, pero por lo menos, eh, depurar, ¿verdad? el inventario, lo más rápido, podemos tomar como muestra de las grandes marcas, para que nuestras campañas también las organicemos por, por segmento, así como segmento de clientes, obviamente en mi portafolio de productos, cómo las podemos organizar, y en base a la línea de tiempo, a la línea de tiempo que tenemos, para ir moviendo los productos, ¿ok? ¿Qué pudiera decir? Adelante. Ajá, ve, en este caso, ya, digamos que San Yacba, tenía la, la campaña hasta el 3 de octubre, y digamos que me empezó a publicar a partir del 4 o 5 de octubre, ok, pero siempre con el mismo, con la misma viñeta, y todo, pero o sea, aquí ya la, o sea, sabemos que la promoción llegó hasta el 3, pero a partir del 4, ellos empiezan a, o sea, a subir su producto normal, entonces, pero utilizan, digamos, este tipo de viñetas, habría, como le explico, sería normal, o sea, hacer eso, o se tendría que cambiar, como quien dice, el estilo de viñeta, porque sabemos que el día de la línea, pues el primer, claro va, pero normalmente siempre lo toman como, como por el mes entero va, o sea, no, no, el día del niño, el día del niño, claro, claro, es el feliz día del niño, digamos, el, el ojito del covete y todo, digamos, que suben otro post, no sé, como, promocionando la ropa y todo, pero como ya pasó la campaña, habría, o sea, se puede, o no sé, o se tendría que cambiar la viñeta, o algo así, no sé, no, 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 de hecho es como, es como el día de la madre, todo el mes de mayo, aunque lo fuerte es el día de mayo, es decir, este, yo lanzo una campaña, la voy a lanzar mínimo, mínimo, quizás como, 10 mayo, yo voy a estar ya en el mes de abril, por lo menos ya anticipándome, a la campaña de mayo, ¿verdad? Ahora, lo que sí quiero aclarar, ¿verdad? Si usted va a mantener la temática, se va a mantener para todo el mes, eso sí, que solo para fechas específicas, va a haber precios de descuento, pues ya lo demás, o como ponen aquí, por eso se le pone la, el famoso, restricciones aplican, ¿verdad? Porque en las restricciones aplican, algunos, cuando les preguntan, dicen, hasta agotar existencia, ¿sí? Ahí va a depender la política de la marca, pues, eso sí, de que las campañas, la mayoría las mantienen por el, por el mes que es, es decir, puede ser que llegue hasta el, el 30 de, bueno, el mes tiene 31, el mes de octubre, yo me enfoqué más que todo, cabal a la, al periodo más fuerte, les soy bien honesto, no verifiqué si realmente estaba, la campaña hasta el mes, al día 31, sin embargo, pues, es válido, que no se van a cambiar otro arte, ¿verdad? Lo que van a cambiar nada más son, eh, las políticas de precios, durante esa temporada, ¿sí? Es como nosotros, fíjense que nosotros, en el tema de los restaurantes, cuando era el 10 de mayo, fíjense que pasa al contrario, eh, bien curioso, en el propio día, como es fuerte, tal vez, hay algunas promociones, pero mínimas, mínimas, porque para el caso de los restauranteros, eh, es el día que tenemos que aprovechar, todo el mes de mayo, que es el único día, de verdad, súper fuerte, que está todo topado, porque de ahí, eh, ¿qué más fechas especiales, o qué más días son especiales, dentro del mes de mayo, creería yo, de que no hay otro día, ¿verdad? 10, entonces, ahí pasa lo contrario, hay rubros, que de repente, van a ser promociones mínimas, o por lo menos, de acuerdo a la viabilidad, como en las, 7 U que yo les decía, de acuerdo a la viabilidad, qué márgenes que tengan, ¿verdad? Eh, ¿por qué? Porque no va a decir, por ejemplo, Ernesto, mire, yo le voy a estar regalando, eh, unas tortas, ¿verdad? a todas las mamás, o voy a regalar, a las primeras 10 mamás, que nos manden un guasal, voy a regalar 10 tortas, no, me voy a centrar tal vez, tal vez como anzuelo, tal vez en algún snack, ¿verdad? va a decir Ernesto, voy a, eh, rifar unos snacks, pero que sabe que los puede recuperar, o la compra de, un plato que ya tenga un precio, especial, tal vez no con descuento, sino con precio, eh, que haya calculado el compañero, por ejemplo, lo estoy diciendo, esto como una hipótesis, que pudiera ser Ernesto, eh, que tenga costos rentables, ¿verdad? Eh, el dar una promoción, en el caso del ruro de la comida, pues, ahora, el ruro de, de, tiene la ventaja, que ellos manejan, pues, eh, volúmenes de, de mercadería más grandes, y pueden tener cierto margen, para hacer promociones de descuento, o decir, desde tanto, llévate mercadería seleccionada, en el caso de, de la compañera Lisbeth, pues, prácticamente, eh, lo más que digamos, eh, que pudiera ofrecer extra, tal vez, decir, ah, eh, por cada, eh, tinte, de repente, se puede llevar, tal vez, una esmalte, esmalteada básica, una pintada de uña básica, pero no más, ¿ok? Cada quien, por eso les decía, las siete uvas, cada quien va a ver la viabilidad que tiene, de, de los precios que tiene, para ciertas funciones, ¿ok? Y, eh, el tema de, de la rojita de, de San Jack, yo lo, yo lo colocaba, porque creo que es el, el ruro bastante, que podemos tomar nosotros, como de idea, de cómo se manejan las promociones, ¿verdad? Cómo se programan, con fecha de inicio, fecha de finalización, pero que cómo se van ajustando también, de acuerdo a la interacción, y de acuerdo a las existencias, esa es la diferencia, ya con un emprendedor, sería quizás una campaña más, a una meta específica, ¿verdad? Así, bueno, veíamos el caso de Janine, que ella dijo, yo cincuenta platos quiero vender, y ahí nos quedamos, pues, a veces no complicarnos mucho, sino que metas que sean accesibles, que no me quede muy, que muy, este, muy gastado, ¿verdad? Y que requiera lo más mínimo de esfuerzo posible, no, no, no muy complejo, ¿ok? Y no sé si Blanquita, que queda satisfecha ahí con, con el comentario. Ok. Bueno, ya tres minutos faltan para las diez de la noche, veo que se conectaron algunos, y bueno, creo que sería Blanquita nada más, no sé, alguien más que no, no lo había mencionado, me puede decir, esto es bien extenso, yo quisiera hacer quizás vigilia con ustedes, porque ya está a las doce de la noche, pero no está permitido, bueno, al menos, si yo tuviera un grupo ahí, aparte, sí, verdad, creo que algunos se unirían a los desvelados, mercadólogos, y yo con gusto llego hasta la, de hecho me acuesto como a la una, porque hay que hacer un trabajo después de acá, de estar pues, esperando que descargue el video, después hay que subirlo a YouTube, ponerle unas cositas ahí, validar la asistencia en línea, y también atiendo a algunos mensajes por ahí, pero decirles pues que estoy a la orden, y así a grosso modo, pues estábamos presentando un modelo de campaña, que cada uno le puede poner el color, el tiempo, la política de precios, la medición que crea conveniente, para lo que es el marketing digital, verdad, de que algunos estudian, otros trabajan, y ya pues a esta hora han hecho un gran esfuerzo, para poder llegar al final, pues de esta, de esta bonita experiencia de marketing digital, así que ya casi para ir cerrando, algunas tres participaciones, que me digan pues, que han logrado aprender, verdad, decir, ok, esto me ha servido para mi estudio, esto me ha servido para mi empresa, para mi emprendimiento, y que podamos pues escuchar, y que nos ayude a poder tener, va, las valoraciones, acerca de la experiencia que han tenido, en general, y pues que me digan así, para cerrar del 1 al 10, cuánto le califican a este servidor, y no se les va a olvidar, cerrar con el PIN, verdad, qué aspectos positivos, interesantes, negativos, para cerrar, lo que es el curso, verdad, así que voluntarios, Alejandra se conectó, me voy a tomar la asistencia, no la tenía ocultada, Buenas noches, Alejandra, ok, Jenny Libby, la verdad que está ahí, con ganas de, de dar un comentario, un minuto nos queda, Buenas noches, bueno, yo en lo personal, siento que, he aprendido, he conocido, que es el marketing digital, cómo funciona, o sea, cómo le podemos dar un valor, un valor, al producto, la atención que debemos de tener, con el cliente, y, pues, nada más eso, y que, realmente, y cómo eso lo podemos utilizar, en los diferentes, en las diferentes ramas, que, que nos estamos desenvolviendo, como, ok, muchas gracias Jenny, alguien más, hola, hola, bueno, ahí, desde que saltepeque, verdad, Jenny, un placer, y, alguien más, bueno, si no, pues, ya, damos por finalizado, o Wendy y Elisa, no sé si, si iba a hacer algún comentario, no, pues, nada más agradecerle, por el tiempo, y la dedicación, que me puse este curso, la verdad, este, yo he aprendido mucho, ya, como le mencioné, yo estoy en mi cuarto año de carrera, y, creo que se han aprendido, bastantes cosas, más que todo, porque, en mi área, yo aprendo más que todo, lo tradicional, y ya, aparte del año pasado, yo me empecé a enfocar, en el área digital, y, creo que todos los conceptos, eh, las cosas que hemos aprendido, a mí me van a servir bastante, para este, el propósito que yo tengo, de orientar a mi carrera, al área digital. Ok, muchas gracias, ¿alguien más? Y cerramos, yo sé que no quisieran irse, pero tenemos que, tenemos que despedirnos, lastimosamente, Carlos Fernando. Hola, buenas noches, en lo especial, pues, bueno, creo que yo no estuve en la clase, no me pude conectar, por cuestiones de estudio, pero, bueno, yo soy músico, soy músico, eh, también estoy estudiando ingeniería biomédica, y todos me decían, ¿y para qué vas a estudiar eso? Me decían, ¿o para qué te vas a meter el diplomado? Y al final, pues, todo es un aprendizaje, es un aprendizaje, y es, creo que los invito a todos, a seguir en este, camino, vea, de aprender, y, tomar todas estas, ayudas, vea, y, en lo personal, eh, aprendí mucho, del conocimiento, del estudio, y de las estrategias, que uno debe de, eh, de utilizar, para, en ese caso, eh, llegar a más personas, vea, entonces, de eso se encarga el marketing, y personalmente, pues, yo lo utilizaría para, para un proyecto que, que tengo en mente, ¿verdad? entonces, quería como ir, sintonizándolo, y la verdad, que he aprendido mucho. Ok, bueno, dicen que todo inicio, tiene su final, como las películas, así que, ahí me escriben, si gustan, en el chat, los que van a seguir en Inbound, si ya les avisaron, y, si Dios permite, pues, creería que nos vamos a ver, y seguiría, seguiríamos en esta aventura, del marketing digital, y ahí les queda mi contacto, no crean que se cierran las puertas, en lo que puedan, yo con gusto, oportunamente, pues, puedo atenderles, con experiencias, comentarios, estoy a la orden, pero también recordándoles, que soy consultor, pues, independiente, y podemos negociar, precios especiales, para ustedes, para sus emprendimientos, o, lo que ustedes necesiten, ok, no sé si Glenda, iba a decir algo. Sí, este, pues, aquí, agradecerle a usted, porque nos ha, nos ha llenado, de mucho conocimiento, la verdad, hay varias cosas, que, pues, ya sabía, pero hay otras, que no, y pues, también, porque nos ayudó, varias estrategias, y, pues, algunas, este, ideas de contenido, ideas de, con respecto, a las otras compañeras, verdad, este, en mi caso, ahorita, no tengo un proyecto, así en específico, pero sí tengo pensado, alguno, pero, entonces, es mejor uno, estarse preparando, para mientras, este, logra poner en marcha, a lo que uno tiene pensado, verdad, y, pues, ahí, quizás, lo que me hubiera gustado, tal vez, este, un poco, saber bastante, un poco más, de lo de las campañas, publicitarias, verdad, sé que es algo, un poco, extenso, para entenderlo, verdad, y, pero sí sería bueno, tal vez, haga un curso, referente a las campañas, específicamente, porque ya es un punto, más, más diferente, y requiere un poquito, más de proceso, me imagino yo, verdad, pero, en general, pues, todo, realmente, todo ha sido, muy bueno, y, pues, ahí agradecer, porque, pues, sí, uno, siempre, anda tratando de bien, ese conocimiento, y, pues, eso, de una forma, no va a ayudar en la vida, verdad, entonces, este, no sé si las demás compañeras, pues, van a estar en el otro, en el otro curso, pues, yo los espero también, ahí nos vemos, bueno, muchas gracias, por sus palabras, entonces, cerramos, me escriben por ahí, cualquier, pues, situación, pues, yo estoy a la orden, de hecho, pues, quería cerrar, pues, la clase, yo me estaba haciendo publicidad, aquí con mi, este logo, lo utilicé para, El Salvador Canta, con Niche Inojosa, y, tuve que andar regalando camisas, una se la di firmada a Niche, a Niche me firmó, tengo, tres camisas, una me la firmó Niche Inojosa, y la guitarra también la tengo, autografiada, pues, no la venda, así que, Wendy iba a decir algo, porque si, ya me pasé cinco minutos, y, también me pueden escribir, yo voy a estar aquí hasta las doce, no se preocupen, me pueden escribir ahí en privado, si quieren, y algún comentario, Wendy, por favor, y cerramos. Licenciado, se mandaron ahí un formulario, que íbamos a llenar junto con usted, no sé si le dijeron, o ya no lo vamos a llenar, o cómo está la cosa. Permítame, sí, ya me van a jalar la oreja, fíjense que este lo tenía que haber hecho, por lo menos a las nueve y media, pero hagámoslo, fíjense que este es un formulario de satisfacción, si gustan, yo, los datos que necesiten, denle clic, ahorita voy a cerrar aquí la presentación, yo lo voy a abrir y lo vamos a ir llenando, lo vamos a ir llenando, ok, para cerrar la sesión, dice así, ábranlo por favor, el link, es un formulario, y ahí le va a decir, a continuación, unas preguntas, está cargando, se llama encuesta de satisfacción, le colocan donde dice proveedor, tienen que colocar donde dice regal, products international, ese sería el primer paso, la primera pregunta, ok, luego dice el nombre completo, obviamente, su nombre completo, tal cual, que es en su doy, como dijo la primera licenciado, perdón, regal, donde dice, denle clic, ahí le despliega un menú, y dice regal, products international, ok, y ahí las demás están bastante básicas, desde el nombre completo, correo electrónico, número de celular, luego, me dice si voy rápido, masculino o femenino, que sería el sexo, es que algunos ya lo tienen, en el blog de notas, el nombre, si no, pues le esperamos, correo electrónico, número de celular, y el sexo, elegir su departamento, si es San Salvador, Nantes, Aguachupán, etcétera, y luego, vamos a, al municipio, luego, dice si, si trabaja, dice que le va a poner, sí, ¿verdad? el nombre de la, de la empresa, y si no, solo le va a poner, N fleca A, que significa, no aplica, ok, luego vamos con, el nombre del curso, marketing digital, ok, luego le dice, unos datos ahí, acerca de, del código del grupo, el código del grupo, se lo voy a dictar, solo me avisa, si van por ahí, ok, ok, el código, prácticamente, van a colocar, MKD, 01, guión, 9, guión, 10, y de ahí, este dice, va, MKD, 01, guión, 9, guión, 10, guión, PM, guión, 0, 2, guión, 23, guión, 99, repito, el número de código, con gusto, el curso, digo, PM, o BM, no, PM, de PM, de noche, de PM, MKD, 01, guión, 9, guión, 10, guión, PM, P de pala, y M de mamá, guión, 02, que es el mes de febrero, guión, 23, guión, 99, ahí cerraríamos, con el código del grupo, si gustan, como se me cerró el formulario, me dicen la siguiente pregunta, porque tengo aparte, en otra captura de pantalla, los datos, dijo el, el código del curso, del grupo, del curso, MKD, 01, 02, guión, 23, guión, 29, eh, permítame, fíjense que estoy viendo que, aquí me han puesto la orden de, de inicio, fíjense que me la han puesto, diferente, si gusta, perdón, perdón, no sé si ya le dieron ahí, contestar, aquí me han puesto, HTEC, yo sé que esta es la orden de inicio, pero, me la han puesto como un código del grupo, perdón, perdón, ahí, este, si gusta, corrijamos, bueno, de hecho, ahorita, como están ahí en el formulario, si se salen, se los va a cerrar, les voy a escribir acá rapidito, en el chat, el código que me han puesto, disculpen que les había dado, me había dado un código ahí, diferente, dice así, miren, HTEC, HTEC, guión, ese sería el código del grupo, sí, 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 es que se me lo mandaba, es que yo sabía que era la orden de inicio, pero ahorita se lo mandé ahí, me confirman si, es HT, ese, es como que dijeran HTEC, tecnología, HTEC, guión, rega, rega, como que, va a poner regal, pero es rega, R-E-G-A, guión, 016, ese sería el, el código del grupo, ahí, perdón, lee, click, si gusta, lo escribe mejor en el chat, porque, no la entendí, lo que pasa es que no me, dice que no me, no sé por qué no me deja, permitan, no me deja escribir, este, lo que pasa es que no sé si se, se salen, ahorita lo escribí, pero no me deja, ahí está, ya está ahí, Karen, la compasión, HTEC, guión, rega, guión, 016, sí, o sea, hay, hay otra pregunta, o no sé si se han quedado ahí, en el código del grupo, número de contrato, es la siguiente, ahorita les digo, el número de contacto, y número de ítem del contacto, sí, no, contrato es, contrato, 29, sí, 29, 29, 2, 29, 29, 2, ok, 29, 29, 2, sí, 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 ok, ¿cuál otra pregunta? Número de ítem del contrato, solo le van a poner 9, luego de eso, dice, valore los siguientes aspectos relativos al curso, imagino que esto ya es independiente de nosotros, ¿verdad? Sí, ahí ya les pregunta, sobre el capacitador, sobre las temáticas, sí, ahí un poco más, se evalúan a mi persona, y yo creo que, ya con eso, creo que ya, bueno, de hecho, dice fecha de inicio, 31 de enero, y fecha de, de finalización, 23 de febrero, 31 del 01, 23, ¿verdad? o 20, 23, eh, 20, 23, 21, 01, 20, 23, inicio, y finalizamos, hoy, 23, 02, 20, 23, 23, ¿cómo es? ¿no te ha dado tiempo? Faltan más, más, este, no, de ahí, solo dice, menciona que otros cursos son de su interés, y el último que es comentarios, ok, 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 disculpe, Yanina, que se me trabó aquí, el chat de Zoom, y no le respondí, el proveedor, pero ya, Karen, me ayudó ahí, con dos preguntas, gracias, ok, luego de eso, solo le damos a enviar, ¿verdad? Sí, sí, ah, listo, ya está, ok, ahí solo, este, pues agradecer, ¿verdad? si le pueden tomar, bueno, una captura, alguno, por cualquier cosa, si no, pues así, ya le va a llegar ahí, la notificación, yo les agradezco, y gusto, pues conocerle, ¿verdad? esta oportunidad, y estamos a la orden. Elizabeth Candelaria, ya terminó, sí. Sí, está en la orden. Por lo del comentario, me falta. Ah, ok, excelente, gracias. Jenny, Elizabeth, a la orden. ya solo, bueno, por la última pregunta también. Ah, ok, gracias. ¿Chelito? Ya, ya listo, ya estuvo, ya terminé. Excelente, excelente, vaya, Janine dice que ya terminó. Muchas gracias. ¿Venda Carolina, me avisa? Sí, ya está. Ok. Ok. Yorana, reset. Liza, ya lo envié. Ok, gracias. Wendy y Liza. Ya, ya lo envié. Ok, bueno, Janina ya me confirmó, Nayeli Fabiola, no sé si ya lo envió. Sí, también. Excelente, muchas gracias. Elsie. Sí, ya lo envié. Muchas gracias. Josué Hernández. Sí, 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 todavía. Ok. También Evelyn Villegas, gracias por enviarlo. Scarlett. Sí, Yalik, muchas gracias. Ok, excelente. Ok, Johanna ya lo envió. Gracias por notificar. José David. Sí, Liza, ya lo envié. Muchas gracias. Fátima, Guadalupe. Ya lo envié, Liza, también, muchas gracias. Ok, bueno, un gustazo, entonces, que tengan feliz noche y nos veremos, si Dios quiere, en próximos. Quienes ya pues finalizaron. Buenas noches. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. Un gusto. Buenas noches. Saludos, bendiciones. Saludos. Buenas noches. Saludos. Gracias.